Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traigo esta receta que está verdaderamente deliciosa. Vamos a estar preparando unos deliciosos bolis sabor fresa crema que, híjole, tienen un sabor súper rico. Y yo sé que esta receta va a ser de mucha bendición para tu negocio. Así que si quieres aprender a hacer esta receta, quédate, que yo te enseño. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar preparando una riquísima receta. Ya vieron los bolis del intro y obviamente nos van a quedar súper, súper ricos. Yo sé que esta receta no puede faltar en tu menú, a tus clientes les va a encantar y va a ser de mucha, mucha bendición para tu negocio. Ya sé que estoy hablando muchísimo, pero bueno, vámonos con esta receta que nos va a quedar súper rica. Y los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a ocupar un litro y medio de leche entera de vaca. Voy a estar ocupando 500 gramos de yogur, yogur natural. Yo estoy ocupando este que es Joplay, ya endulzado. Entonces este yogur está súper, súper rico. Y vamos a ocupar también un poco de leche condensada para endulzar toda nuestra mezcla. Y que esta receta nos quede verdaderamente deliciosa. Vamos a estar ocupando una lata y media de leche condensada. Ya saben que yo ocupo esta de la marca Urrera. La verdad es que a mí en lo personal me gusta bastante y es muy económica. Entonces bueno, tengo aquí una lata y aquí tengo otro poquito que me sobró de otra receta. Entonces bueno, pues vamos a estar ocupando la lata y media. Voy a ocupar leche en polvo. Ya saben que ocupo esta de la marca Nestlé. ¿Para qué? Para que nuestros bolis nos queden bien cremositos, nos queden muy, muy ricos. Ya que la leche la hace un poquito más pesada. Y esta receta de verdad que está súper, súper rica. Vamos a estar ocupando fresa. El día de hoy vamos a estar ocupando fresa natural. Yo ya la tengo aquí lavada, desinfectada. Ya le quitamos el rabito y está congelada. Es muy, muy importante que su fresa esté congelada. Tienen que prácticamente meterla a congelar antes de hacer su receta. Para que estos bolis les queden riquísimos. El día de hoy, como estaremos ocupando la fresa. Y la fresa tiende a ser un poco acidita. Es por esa razón que el día de hoy estaremos ocupando una lata y media de leche condensada. Ustedes ya saben que en mis recetas siempre ocupamos una lata. Pero el día de hoy estaré ocupando la lata y media. Porque mi fresa sí está un poco acidita. Entonces no quiero que le falte sabor. Que le falte dulce. Quiero que quede bien. Entonces por esa razón ocuparé la lata y media. Y vamos a estar ocupando también concentrado. Ya saben que yo amo estos de la marca Dayman. Que voy a estar ocupando el concentrado sabor fresa. Que nos aporta sabor, color y aroma. ¿Por qué? Porque la fresa congelada, que es el caso de los bolis, tiende a bajar un poco el color. Y yo quiero que estos bolis me queden bien rojos. Que me queden súper súper bonitos, coquetones. Ya saben que para mí es muy importante la presentación de los bolis. Entonces no quiero que me queden opacos. Quiero que me queden muy muy bonitos. Y por esa razón voy a estar ocupando el concentrado. Además de que pues le aporto un poco más de sabor. Y queda más presente el sabor de la fresa. Entonces bueno, por esa razón ocuparemos concentrado. Y de utensilios voy a estar ocupando un bol. Vamos a ocupar nuestro Nutribullet. Voy a estar ocupando un globo, una miserable, una cuchara. Mis cucharitas medidoras. Y una tacita medidora. También ya saben que pues tengo que ocupar mis bolsitas. Porque vamos a hacer bolis. Entonces voy a estar ocupando estas bolsitas de 6x26. Que son de la marca El Guajiro. De verdad que a mí me encanta la marca amigos. Un día voy a hacerles un video platicándoles toda mi trayectoria por las bolsas. Porque no encontraba una marca con la cual yo me adaptara. Me llegaban a salir rotas o medidas disparejas, con fugas. No, de verdad, fue horrible, fue horrible. Entonces cuando yo conocí las bolsas El Guajiro. De verdad que las amé desde un principio. Ahorita ya llevo un año ocupándolas. Y las sigo amando. Me encantan, me encantan. Aquí abajito les voy a dejar el número de mi proveedor. Por si quieren comunicarse con él. Para que les dé informes acerca de los costos. Díganle que van de mi parte. Y yo espero que les dé un gran costo. Así que bueno amigos. Pues vamos a ocupar nuestras bolsitas. Y voy a ocupar mis etiquetas. Estas son de fresa crema. La verdad es que están súper súper bonitas. Y bueno, pues ya saben que tenemos a la venta los PDFs. Contáctenme por Instagram. Y con gusto les doy informes. Y bueno, pues vamos a ocupar también nuestras tijeritas. Para cortar el exceso de plástico. Ya saben que a mí me gusta cortarles el plástico. Porque siento que así se ven mucho más grandes. Y estéticamente se ven más limpios. Entonces, bueno. Pues esto sería todo lo que vamos a estar ocupando amigos. Así que vamos a darle con esta receta. Que nos van a quedar súper ricos estos bolis. Y ya quiero probarlos. Ya me los quiero comer toditos. Bueno, pues manos a la obra amigos. Vamos a comenzar vaciando nuestro litro y medio de leche entera a este bol. Le voy a agregar su lata y media de leche condensada. Vamos a estarlo quitando el exceso con ayuda de una miserable. Acuérdense que en este canal no se desperdicia nada. Lo mismo voy a estar haciendo con este frasco donde tenía media lata más. Para que fuera la lata y media. Vamos a empezar a echarle sus 9 cucharadotas de leche en polvo. Ya saben que son 9 cucharadas de 15 mililitros cada una. Y la leche en polvo es para que nos queden cremositos. Ya que revolvimos súper bien nuestros ingredientes. Voy a dividir mi mezcla. Ya que quiero sacar dos sabores. Aproximadamente dividí 800 mililitros en cada contenedor más o menos. Y voy a tomar uno de ellos. Este de la jarra lo voy a dejar en reserva. Y este del bold para poder revolver. Voy a estarlo ocupando para vaciarle nuestro yogur natural. Le voy a agregar los 500 mililitros de yogur natural. Y con ayuda del globo voy a empezar a revolver. Amigos de verdad no saben que rico huele el yogur natural. Me encanta el olor. Ya que acabamos de revolver súper bien nuestra mezcla. Vamos a seguir con el siguiente paso. Que va a ser meter a congelar ambas mezclas. Para esto es necesario que tengan dos contenedores. Dos toppers que tengan tapa para poder meterlas al congelador. Lo que quiero hacer es congelar la mezcla. Para que sea mucho más fácil embolsar. Y los colores queden separados. Ya baseé ambas mezclas. Aquí como pueden ver en estos toppers que estaban limpios. No tienen ningún aroma extraño. Nada. Y lo mejor es que sí tienen tapa. Porque ya saben que es bien difícil tener toppers que tengan tapa. Pero es muy importante que los cubramos amigos. Para que no se guarden los aromas, sabores del congelador. Así que bueno, ya que tengo aquí mis mezclas. Voy a tomar la que no tiene yogur. Que es esta. Y le voy a basear 7.5 mililitros de concentrado sabor fresa. Amigos, aquí yo la regué y la regué bien gacho. Porque mi mezcla quedó rosita. Y en lugar de componerla, la dejé así. Pero si ustedes tienen colorante rojo, pónganle. Y de verdad que se va a ver bien, bien bonita la presentación de sus bolis. Y bueno, pues aquí ya tenemos ambas mezclas ya bien congeladitas. Aproximadamente las dejé una noche completa para que se congelaran. Esta receta es de mucha paciencia amigos. Así que hay que tener paciencia si queremos que nos queden bien bonitos. Ya tengo aquí mis mezclas congeladas. Mis fresas también están congeladas. Es muy importante que estén congeladas. Porque quiero que los colores se vean separados. Y que se vean muy bonitos estos bolis. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con nuestra mezcla color rosa. Que es la que tiene sabor a fresa. Y vamos a empezar a licuar nuestra fresa congelada. Es importante que la fresa esté congelada para que agarre una textura a raspado. Y no nos aguade nuestra mezcla. Vamos a empezar a licuar con fresa y un poquito de mezcla. Y así nos va a ir quedando como un tipo helado. Lo mismo vamos a estar haciendo con nuestra mezcla de sabor yogur. Y vamos a hacerlo en varios tantos hasta que acabemos nuestra mezcla por completo. Lo que quiero hacer es que ambas mezclas queden bien licuaditas. Que queden como tipo nieve. Para que en el momento de yo empezar a embolsar. Los colores queden separados. Y estos bolis se vean bonitos. La verdad es que yo quería que me quedara el color este rojo. No quería que me quedara rosa. Pero me falló, me falló. Se me fue la onda y ya no lo compuse. Lo hubiera podido componer en este punto. Pero ya no lo compuse, lo dejé rosa. Vamos a comenzar a embolsar amigos. Voy a emangar súper bien mi bolsa de boli. Para que sea más fácil. Y lo que hice fue vaciar mezcla de fresa en una bolsa de plástico. Y mezcla de yogur en otra bolsa de plástico. Me hubiera sido mucho más fácil que lo hubiera hecho con unas mangas de repostería. Pero pues no tenía amigos. Tuve que improvisar. Obviamente las bolsas están limpias. Así que no hay ningún problema. Y lo que hago es poner un poquito de la mezcla. Recorrerla con ayuda de mis dedos. E irle poniendo la otra. Esta parte se me hizo algo complicada. Porque como les comento. Hubiera sido más fácil con una manga. Pero no pasa nada amigos. La cosa es que lo hagan con mucho amor. Que lo hagan con cariño. De verdad que eso lo notan los clientes. Y el orden no importa. Pueden ponerle un poquito de mezcla sabor fresa. Y un poquito de mezcla sabor yogur. Irlas intercalando. O más yogur y menos fresa. Como ustedes se acomoden. De verdad que la cosa aquí es que les queden bonitos. Que se vean muy coquetos. Como les comenté. Se hubieran visto mucho mucho más bonitos. En color rojo. Sinceramente la regué amigos. No pensé que me quedaran tan rosas. Pero no pasa nada. Son errores. De esto yo también aprendo. Y pues se los comento. Para que ustedes lo puedan arreglar. Y les queden más bonitos. Entonces bueno. La verdad es que a mí me encantaron. Miren qué bonitos se ven. Y en cuanto al sabor. No les miento. Estaban deliciosos. Qué cocha tan preciosa amigos. De verdad que quedaron súper bien. Nos salieron 18 piezas. Y vamos a meterlos a congelar. Para ver el resultado. A ver qué tal nos quedaron. Pero se miran bastante. Bastante bonitos. Este tipo de productos. Son los que hacen la diferencia de la competencia. Porque se ve la dedicación amigos. Se ve la dedicación. Claro que sí. Así que vámonos al congelador. Los voy a dejar toda la noche. Y ahorita nos vemos para ver el resultado. Y bueno amigos. Pues ya tenemos aquí nuestras 18 piezotas. De bolis fresa crema. Que de verdad amé la presentación. Me gustó muchísimo. Siento que me hubieran gustado más en color rojo. Que si le hubiera puesto un poquito de colorante rojo a mi mezcla rosita. Se hubieran visto más bonitos. Es un tip por si le quieren poner ustedes a su mezcla. Pero bueno. No me quejo. Quedaron bastante bastante bonitos. Muy presentables. Así que bueno. Pues vamos a hacer esta prueba de fuego. Porque se me está haciendo agua la boca. Así que vamos a probarlos. Ya tenemos aquí al seleccionado del día de hoy. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a hacer esta pruebita de fuego. Híjole. Siento que quedó súper súper rico. Miren nada más. Qué rico. Vamos a probar. Está bien rico. Delicioso. La mezcla de yogur con fresa. Híjole. No, de verdad que está súper súper rico. Miren nada más qué rico. Tienen que hacer esta receta. Les va a encantar. Si te gustó la receta del día de hoy. Por favor deja dedito arriba. Te invito a que te suscribas. Si es que aún no lo estás. Ya que me sigas en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Por si quieres ir a vernos por allá. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente receta. Adiós.